Bien, ahora es 18 de abril del 2022, vamos a dar inicio con la materia de personalidad para mí es un gusto estar aquí con todas y todos, voy a pasar el link para que quede la sesión grabada, se los voy a pasar por whatsapp y empezamos ya, damos unos segundingos un ratito más y lo paso, bien, ahora es 18 de abril, ya está, bien, ahí la estoy dejando en el grupo de whatsapp, la sesión inaugural y vamos a empezar, ya, voy a pedirle a todos que apaguen sus cámaras, su micrófono y cuando yo les dé las coordenadas vamos a encender las cámaras, ya, por ahora espérenme que inicio compartiéndolo, ¿por qué les pido que apaguen sus cámaras? porque nosotros estamos vendiendo al vivo en youtube y la sesión se queda grabada, ya, entonces para que no existan interferencias, ya, el enlace se lo he pasado ahí para las personas que no han venido porque tengo 33 personas en sala y supuestamente esta materia tiene 60 personas, ¿no? vamos a empezar, voy a darle, yo sé que a estas alturas del partido todos ya deben conocer la plataforma Adelmucle, espero que sí, ¿no? y espero que todos le conozcan la plataforma, vamos a entrar, yo voy a entrar igual que ustedes, como entran todos a través de su usuario y buscamos nuestra materia, por ejemplo yo tengo acá, tengo 5 materias y de las 5 que llevo estas con ustedes, aclarar que yo no tenía habilitadas para el día de la anterior semana, por eso es que recién estamos empezando retrasados, pero bueno, aquí van a encontrar su materia, ahora les voy a hacer un recorrido para que todos la conozcan, este es el libro cabecera que vamos a usar, ya, que está ahí, y que hay algunas cosas que ustedes no las pueden ver, obviamente yo sí las puedo ver, que soy en el rol de docente ahorita, ya, aquí van a ver todos los anuncios y aquí van a ver siempre los enlaces de Zoom, ya, los enlaces de Zoom para la clase sincrónica que tengamos ahora. Yo por eso les decía que para mí es importante que tengan las cámaras apagadas y los micrófonos hasta que se abra el panel de discusión o las charlas o las conversaciones, ya, como la sesión queda grabada para que exista una sola sintonía, ya, aquí van a ver siempre sus sesiones grabadas, ¿dónde las van a encontrar? Si no, aquí esto va a cambiar cada vez, se van a entrar aquí donde dice carpeta pedagógica, ya, y en la carpeta pedagógica ustedes van a encontrar un equipo de varias cosas, seguro que algunos ya las vieron, y si ya las vieron, belleza, en la carpeta pedagógica van a encontrar dos tipos de programas, ya, hay dos tipos de programas que ustedes pueden ver, el programa analítico y el anexo del programa, ahora les voy a explicar cada uno, primero estoy dándole un pantallazo de la plataforma, aquí está el grupo de WhatsApp de la materia oficial y el enlace de YouTube, por ejemplo, si ustedes le dan al YouTube, se va a ir acá, y ahorita la misma sesión estamos teniéndola al vivo en YouTube, y por si acaso hay dos personas que llegan también. Normalmente después de la hora fijada, a los cinco minutos, la cierro de la sesión para que ya nadie me siga entrando a la sala de Zoom, como si fuera una clase presencial. Los que llegan tarde, que normalmente es mucha gente, no hay necesidad de que fregue por el enlace, se va a la sesión grabada de YouTube y ahí está saliendo al vivo, solamente que no va a poder interactuar, nada más. Pero igual en el YouTube puede interactuar a través de, miren, por ejemplo, ahorita estoy admitiendo varios que están llegando tarde, de la próxima adelante, no, los dejo afuera, ¿ya? Pero ahora, como es el primer día, los dejo entrar. Los que llegan tarde, normalmente se van al YouTube, si no lo pueden acceder al Zoom, ¿ya? Aquí tienen entonces el enlace de WhatsApp, el enlace de YouTube, para que ustedes vayan, y están los libros de referencia que les quiero dar para este semestre, como es Metodología y la Investigación, el DSM 5, y el libro de personalidad de investigación que está en la portada, ¿ya? Volvemos a nuestra portada, este es el libro para los que recién se acaban de agregar, ¿ya? Y aquí pueden ver todos los módulos que tenemos en este semestre. La carpeta pedagógica, lo que acabo de mostrar ahorita, ¿ya? Luego tenemos el primer parcial, ya están establecidas las fechas realizadas del ajuste ayer con el auxiliar, porque esto lo hemos hecho muy rápido, porque no teníamos la orientación todavía para iniciar, ¿ya? Entonces, el primer parcial está previsto para, aquí lo vamos a ver, 9 de mayo, entonces hasta el 9 de mayo tienen para armar el primer parcial, y aquí están todas las coordenadas. Ahorita lo estamos viendo así a vuelo de paz, ¿ya? Solo para que conozcan las plataformas, ¿ya? Luego del primer parcial, ustedes pueden seguir viniendo y explorando, están las tareas del semestre, aquí también están con fechas, vamos a entrar a una. Esta para mí es la más importante, porque necesito que todos se presenten, esta está hasta el 22 de abril, o sea, en cuatro días se va a cerrar. Necesito que todos se presenten en el foro, aquí ustedes le dan así, creo que todos saben manejar el módulo, pero voy a hacer un ejemplo, aquí ponen, por ejemplo, yo me presento, Julio César Aguilera, ideal sería que yo suba una foto, ¿ya? Y ponga algunas descripciones, tarará, tarará, de quién soy yo, lo que ustedes quieran presentarse, no solo es una presentación abierta, ¿ya? ¿Por qué le digo esto? Porque en realidad va a ser justo y necesario para los grupos, para armar los grupos luego, y luego le da avanzada, si usted quiere subir una foto, quiere subir algún archivo, quiere subir alguna música que a usted le gusta, divina, la sube y le da luego envía. Como no lo voy a subir ahorita porque no tengo la foto, tengo que obtener la foto. En este foro de presentación, aquí la idea es que todos nos presentemos, ¿ya? Esa es una de las primeras, la segunda es el proyecto de vida y la tercera es el análisis de una película. Este proyecto de vida lo tenemos planteado que sea más o menos para el 17 al 19 de junio, ¿ya? Y la idea es que vamos a realizar una actividad terapéutica en la cual nos iríamos a un lugar alejado. Eso lo vamos a ver con el auxiliar, por ahora no tengo fija la actividad, pero sí podemos ir avanzando en la segunda, la segunda tarea, la cual consiste en realizar un informe de un análisis de la película, en la cual usted va a seleccionar una de las teorías que nosotros tenemos acá en el libro y que me encantaría que con esa teoría cabecera ustedes hagan el análisis de esta película que saben que ganó el Oscar y que ahora todos los psicólogos del mundo están locos con la película porque en realidad básicamente tiene mucha, mucha tela que cortar en psicología, ¿no? La idea es esta, ¿ya? Estas son las tareas. Entonces, vuelvo a nuestro menú principal. Luego de las tareas está el estudio de casos, que para mí es el examen final, ¿ya? En el examen final nos vamos a dividir en varios, en dos grupos. Esta materia tiene 60 estudiantes, así que yo voy a dividir en dos pedazos. Un grupo se va a llamar el primer grupo y el segundo, el segundo grupo, por lógica, ¿ya? Entonces, aquí, los que ya llevaron conmigo saben que yo siempre hago una investigación para el trabajo final. Pues aquí va a ser lo mismo y el enfoque de la investigación va a ser centrada en un estudio sobre un trastorno de personalidad del DSM-5, ¿ya? Lo que vamos a hacer es justamente conmigo vamos a desarrollar un estudio de casos. ¿Qué es la competencia que yo quiero desarrollar en esta semana? Yo lo que necesito es que ustedes desarrollen las capacidades clínicas para evaluar un estudio de casos, ¿ya? Justamente en personalidad nos tiene que ayudar, no solamente para dar el abordaje de psicología clínica o de psicología organizacional o de psicología educativa o todas las especialidades de la psicología, sino es necesariamente tener el enfoque de psicopatología y personalidad en el cual nosotros tenemos que desarrollar estas estructuras, ¿ya? Nos vamos a dividir en dos grupos, como les decía. Cada grupo va a tener un foro de trabajo. ¿Qué quiere decir un foro de trabajo? Se lo voy a ir mostrando ahora, ¿ya? El foro de trabajo es justamente cómo van a ir desarrollando sus estudios de grupo, ¿ya? Y aquí yo los invito a que todos los líderes de grupo vayan subiendo sus avances, ¿ya? Esto sería el foro. Luego está la entrega del trabajo final. Por ejemplo, en la entrega del trabajo final, es muy distinto al foro, porque aquí sí o sí cada uno de los integrantes del grupo debe subir su tarea o su trabajo final, porque no se olviden que esto es lo calificable. Este semestre acaba el 4 de julio, así que todos tienen que subir hasta el 4 de julio a la plataforma su trabajo final. ¿En qué consiste el trabajo final? Pues aquí lo dice, ¿no? Un documento en versión Word, PDF, una presentación en PowerPoint y todos los anexos que ustedes quieran subir desde el video, enlaces, etc. ¿Ya? Como pueden ver, está lo mismo para los dos grupos. Todos acabamos el 4 de julio. Y acá les dejo un modelo de consentimiento, porque en realidad ustedes saben que en psicología todos tenemos que desarrollar el consentimiento para hacer cualquier tipo de intervención. Este sería un modelo, si ustedes tienen otro modelo mucho más exhaustivo, mucho mejor, lo pueden desarrollar. ¿Ya? Yo quiero decirles que voy a repetir lo que dije al principio de esta clase, ya son las 10 y cuarto, las 14 y cuarto, perdón, y estoy admitiendo a la gente, para una futura clase, después de los 5 minutos no voy a admitir a nadie. Ya ustedes pueden seguir la sesión acá en YouTube, la siguen en YouTube y se pueden hallar los que lleguen tarde, ¿ya? Lo digo esto porque acabo de admitir como a 5 personas más, ¿ya? Eso para futuro. Yo entiendo que alguna gente trabaja, que va en el micro, pero no me parece correcto ir en el micro y estar en clase, ¿no? No va a atender a la clase, va a estar en el micro. Si está en el micro, no pasa la clase, yo no tomo asistencia. Vaya a hacer la sesión grabada en YouTube y luego la escucha con calma en su casa y así, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque a veces se conectan a la clase y empiezan los ruidos, los sonidos y nos desconfigura toda la clase. Así que esto para todos los que llegan tarde o los que tienen disque de trabajo y no sé qué, son personas altamente ejecutivas. Entonces, les encargo esto, por favor. Bueno, esto es el trabajo final. Para mí es el estudio de caso. Esto tiene una ponderación de 50%. ¿Ya? No he entrado al programa analítico, solo entré directamente a la plataforma para que todos la conozcan. Tengo aquí una... Voy a dejar de compartir. Y ahora sí, antes de compartir, sí, me voy a ir directo a la plataforma porque creo que no les di las normas éticas de cómo se debe manejar en lo virtual. ¿Ya? Pero sí me voy a entrar aquí a la carpeta pedagógica para que lo vea. Y aquí está uno de nuestros anexos, que es el programa analítico del anexo. Y aquí nos vamos a ir a la parte final de anexo donde dice comportamiento, normas para continuar el trabajo junto en armonía. Esto es para todo lo que va a ser virtual. Entonces, cuando estemos en lo virtual, yo, a diferencia de su otro docente que le piden que encienda la cámara, yo le voy a pedir solamente que encienda la cámara cuando usted esté hablando. ¿Ya? Porque el resto... ¿Para qué le voy a hacer que la cámara esté encendida? Nos va a volver lento el internet, el Zoom, y es un pijfarrate de energía, ¿no? Entonces, yo le voy a pedir que siempre encienda la cámara cuando usted hable. Cuando usted hable, yo le voy a pedir que levante la mano en el Zoom y no la baje hasta que usted termine de hablar. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy con pantalla compartida no puedo ver quién está hablando. Así que necesito que levante la mano, encienda su cámara, encienda su micrófono y hable cuando se le entregue la palabra. ¿Sí? Voy a admitir a estas últimas personas que llegan tarde, ya son demasiado tarde, pero bueno, voy a seguir. ¿Cuáles son las normas, entonces? Encender la cámara, encender el micrófono, pero con la mano levantada. No bajar la mano hasta que usted termine de hablar. ¿Ya? Le encargo esto, por favor. Luego, les encargo que siempre que haga preguntas, no me molestan a mí las preguntas, ustedes me conocen muy bien, me encanta charlar, dialogar, en más vamos a hacer eso. Pero les encargo que sean muy específicos y puntuales con las preguntas, ¿ya? Traten de siempre estar dispuestos a ser interactivos con la clase, céntrense en la clase, como dice aquí en las normas, ¿ya? Y ante cualquier dificultad de lo virtual, no se olviden que lo virtual, yo espero que ya acabe pronto, porque a mí me encanta lo presencial, ya el otro semestre va a ser presencial, así que esperemos que acabe esto de una vez. Pero, mientras estamos en lo virtual, así que les encargo, por favor, tener estas normas para la convivencia. Siempre levantar la mano, no ser impertinente y alzar el micrófono y hablar. No. Cuando haya una persona impertinente, a propósito, podemos hablar de los trastornos límite de personalidad, de esas personas impertinentes que levantan el micrófono, les encargo que, por favor, aquí tengan un poquito de autocondro, ¿ya? Esas creo que son las normas, las normas de lo, de la carpeta pedagógica que luego la vamos a ver con calma. Solo he entrado a la plataforma. Aquí, alguien quiere levantar la mano, todos manejan la plataforma, alguien no la maneja. Si es que alguien no la maneja, quiero presentarle a mi auxiliar. No sé si está aquí conmigo Iván, puede encender su cámara, levantar su mano Iván, si está. Yo vi que estaba dentro de los participantes. A ver, Iván, adelante, ahí lo veo que ya levantó la mano. No sé si está con su micrófono silenciado Iván. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Sí, ando aquí un poquito agripado, pero acá estamos. Muy bien. Entonces, aprovecho de presentar a Iván, él va a ser el auxiliar de la materia, si alguien tiene dificultades de ingresar a la plataforma. Yo creo que a estas alturas el partido no debería existir, pero sí normalmente tenemos algunas dudas sobre cómo ingresar, cómo subir las tareas, cómo subir todas las actividades. Ahí le presento Iván, dentro del grupo de WhatsApp, está como coadministradora, así que lo puede molestar. Él creo luego abrir un grupo interno y ya ahí lo traemos. yo a propósito le encargo que cuando el grupo de WhatsApp esté abierto no nos manden mediciones, energía, Dios te ama, nada de esas cosas. El grupo de trabajo de WhatsApp es para, como dice, para trabajo de WhatsApp, cosas bien puntuales. No entendí esto, me pueden ayudar a esto, suba esto. Siempre tratemos de manejarlo en el horario de clase, etcétera, etcétera. Hay gente que escribe a las 12 de la noche en el lío. No espere que a las 12 de la noche le respondamos a las 12 y un minuto, ¿no? Espere que le respondamos a las 9 de la mañana, en horario de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esos son los anuncios parroquiales con la plataforma. Doy por entendido que Toditas y Toditos la tiene muy clara. ¿Alguna última? Sí, ahí, por favor. Hola. Sí, adelante. Sí, es para que, para que les pida, por favor, a los compañeros que no nos escriban al privado, por favor. A mí, o al licenciado, ya, a los grupos, por favor. Y si fuera necesario, sí o sí, el privado, entonces, identifíquense, ¿ya? Que yo soy tantos, tantos, y, y de este grupo, digamos, ¿no? Por favor, porque son 300 alumnos, entonces, no se puede manejar así, ¿no? Eso les pido encarecidamente. Muchas gracias. Algunos se creen tan tóxicos que creen que son los únicos del universo, no creen que son el único estudiante que dice, licenciado, ¿me puede ayudar con mi materia? ¿Cuál materia? ¿De qué carrera me hablan? ¿De qué semestre? No sé, en realidad, pero yo no, yo los dejo en visto, ¿no? Entonces, les encargo lo que acaba de decir Iván, solo dentro del grupo de WhatsApp, por favor, no se crean exclusivos, y si es alguna emergencia, preséntense, ¿no? Nunca es de mala onda decir, buenas tardes, soy Julio César Aguilera, docente de la carrera de psicología, ¿será que usted me puede ayudar para hacer un trámite de la Facultad de Humanidades? Pues nada, ¿no? Eso nos lo enseña en la casa, pero hay gente que no lo sabe, Entonces, gracias Iván por hacer los recuerdos. Perfecto. Voy a continuar entonces, ya que está todo clarísimo y voy a continuar con el con el programa analítico, ahora sí. Aquí está el programa analítico que quiero compartirlo ahora. Espérame un minutito para bien, ahí pueden ver el programa analítico qué es lo que vamos a hacer en este semestre, ¿ya? Como ya les mostré, todo lo que está expresado en la plataforma está expresado aquí, ¿ya? Entonces, lo que yo quiero en este semestre es justamente, perdón, este es este, aquí está, desde acá empezamos. Este es el programa analítico que está centrado en trabajar una competencia que yo quiero lograr con ustedes. ¿Cuál es la competencia que yo quiero lograr? Como les decía, es justamente hacer una investigación sobre un estudio de caso clínico, ¿ya? Ese es el trabajo final. Entonces, ¿por qué los psicólogos debemos estudiar la personalidad? Porque en realidad es la esencia fundamental de la formación en psicología, ¿no? O sea, comprender cuál es la esencia del comportamiento que vamos a estudiar es justamente lo más importante. Cuando hablamos de esta esencia, lo que yo quiero entonces es promover un proceso de autoconocimiento personal, ¿ya? En base a los conceptos teóricos adquiridos. ¿Cuáles son los conceptos que vamos a adquirir? Que ahora lo vamos a ir viendo, ¿ya? Y vamos a realizar cuatro procesos. Vamos a describir unas aproximaciones del estudio científico de la personalidad, vamos a caracterizar los aspectos emocionales, vamos a señalar las diferencias entre personalidad funcional y disfuncional, que justamente es el trabajo que vamos a desarrollar, ¿ya? Y vamos a diseñar un diario de experiencia. Esto, este punto del diario de experiencia, yo espero desarrollarlo en el proyecto que vamos a denominar proyecto de vida, que es una actividad muy puntual que vamos a hacer. Esta materia, como ustedes saben, oficialmente es del decano actual, el licenciado máster Alejandro Velarde, pero como ustedes saben, él está siendo decano y yo espero que durante estos cuatro años que él es decano y yo sea el docente de estos cuatro años de esta materia, entonces no quiero romper su estilo de él y dentro del estilo de él estaba esta dinámica, ¿no? que es el diario de esta experiencia. Yo le he aumentado y algunos como ustedes ya conmigo han hecho algunas actividades que se llaman campamentos de proyecto de vida, entonces nosotros vamos a denominar proyecto de vida, ¿ya? Para hacerla esta actividad. Estos son los objetivos que quiero lograr con ustedes hasta ahora, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a avanzar? Entonces, vamos a avanzar en aproximaciones del estudio de la personalidad, el inconsciente, la familia y la personalidad, los valores personal, personalidad madura, el cambio y aquí nos vamos a centrar en el arte del éxito personal, ¿no? Que es el proyecto de vida, ¿no? Cómo desarrollar este autoconocimiento para plantearte metas a futuro y desarrollar tus proyecciones, ¿no? Esta es parte del programa, ¿ya? ¿Cómo es que yo voy a tener esta metodología? Yo he pedido permiso a la carrera y creo que soy uno de los pocos docentes que va a tener actividades presenciales, ¿ya? Entonces, normalmente todas mis tareas, todos mis exámenes, todos mis productos son virtuales, pero sí vamos a tener algunas actividades de convivencia y espero que posiblemente sea mañana, ahorita vamos a charlar con ustedes para hacer la dinámica introductoria, ¿ya? Pero, todo, como han visto en la plataforma, todo es virtual, así que había una persona que me escribió que está en provincia, que le parece lejísimo, no hay problema, no se olviden que yo evalúo en base a producto, no a proceso, ¿ya? No me interesa la asistencia, por eso vuelvo a decirle a todos los que lleguen tarde y cuando vean cerrado el Zoom, no va a entrar, váyase al YouTube, después lo mira con calma, ¿ya? Porque a mí me interesan resultados, no procesos, hay docentes que le encanta medir si usted viene todos los días a clase, yo sé que hay gente, yo a veces no puedo estar todos los días en clase, entonces es complicado, a mí me encantan los resultados, entonces, ¿cuáles son los resultados que yo quiero medir? Como les decía, la primera competencia y única que yo voy a evaluar en este semestre es la competencia del estudio de casos clínicos, si usted lo sabe hacer el estudio de casos clínicos, perfecto, maravilloso, ¿cómo es que lo vamos a hacer? No se preocupe, tenemos todo el semestre para hacerlo, ¿ya? ¿Cuáles son las interacciones que vamos a tener entonces? Sincrónicas y asincrónicas, las asincrónicas son todo lo que usted va a ver en la plataforma del MOOC, ¿ya? Y las sincrónicas son estas que estamos teniendo ahora o cuando yo le diga que tengamos actividades presenciales, que no van a ser muchas y que no van a ser todos los días, porque en realidad en la vida real, ya desde el otro semestre ya viene la vida real, así que vamos a tener que ir saliendo de lo virtual, lamentablemente, ¿no? Pero lo virtual es muy importante, yo reconozco que es muy importante. Así que para mí es muy importante conocerles en persona, saber quiénes son las personas que están con las cámaras apagadas ahora, ¿no? Porque no los puedo ver y aunque prendan la cámara, no se sabe quién es la persona, no hay interacción, aparte la materia se llama personalidad, pues no, entonces, pucha, ¿qué hago? Virtual no, no puede ser virtual, ¿no? Vamos a tener que juntarnos algún día, ¿ok? Esto en cuanto a la metodología, a los criterios de evaluación. Aquí ustedes pueden ver que para mí el principal criterio de evaluación tiene el estudio de casos clínicos, tiene una ponderación del segundo por ciento. Todos los que ya llevaron materias conmigo saben que el trabajo final para mí es lo más importante. Si no lo tiene, aunque usted tenga todo lo demás y no hace el final, pues dése por aplazado o reprobado, porque es lo más importante de la materia, como les acabo de decir, es la competencia que yo quiero medir, ¿no? Eso es para empezar el primer punto. El segundo punto es el parcial que tiene una ponderación de 15 puntos, el tercero es el proyecto de vida que tiene una ponderación de 15 y las ayudantías que ustedes la van a ver que es justamente todo el caso que van a hacer sobre el estudio de la película Encanto que la tienen ahí descrita. Y van a disculpar mi gallo, pero estoy con una gripe igual, estoy ahorita con bastante remedio para estar bien en clase. En la mañana estuve peor, así que ahora estoy mejor. Pero bueno, bien que no es COVID, ya fui al médico y me dijo que no es COVID. Así que bueno, esto les quería compartir, son los criterios de evaluación. A propósito, todos los que tengan dudas, comentarios, vayan anotándolo ahorita, les voy a abrir el micrófono para que levante la mano, encienda la cámara y participemos, ¿ya? ¿Cuáles son las bibliografías que vamos a tener? Como ya les mostraba ahí el libro Cabecera, nosotros lo vamos a tener ahí en la plataforma, está colgado, lo pueden descargar, que es este, Personalidad, Teoría e Investigación, justamente con lo que dice el tema, ¿ya? Y Daniel Cervone es uno de los que ha hecho esta fantástica obra, está muy interesante porque nos ayuda a comprender cómo la personalidad tiene un enfoque de distintas miradas, ¿no? De distintas investigaciones se ha podido desarrollar este elemento. Y luego van a estar estos otros libros que ustedes pueden tomar como, como dice, básica para tenerlo en referencia, pero para mí yo tengo aquí otros dos, que es este, el DSM-5, ya, para mí es fundamental, y el de Metodología de la Investigación de San Fieri que yo se los dejo siempre como cabecera porque para mí es básico, si no lo saben, eso, ¿ves? Están perdidos, ¿no? Para mí es básico tener los dos libros como de referencia, ¿sí? Creo que esto es todo en cuanto al programa analítico, ahora sí, no sé si hay dudas, comentarios, para levantar la mano, y hasta que levanten la mano yo les voy a hacer una encuesta y ahí se las lanzo ahora mientras se motivan, ¿ya? Ahí tengo 43 personas en sala de Zoom, entonces ahí le lanzo a la encuesta, por favor, si me la pueden responder ahora, ya está ahí lanzada y estoy presto a todas las manos levantadas para ver quién quiere compartir. Bien. A ver. A ver. Iván, ¿me puede hacer un favor si está ahí? Ok, ya van 12 personas en sala. ¿Me puede ver la encuesta en pantalla o no la ve? Perdón. Sí, sí, sí. Ok, muy bien. Está respondido. Ok, muy bien. Bueno, estoy solamente con tres personas que están en la encuesta de las 43 personas, 44 que hay en sala ahorita, ¿no? ¿Dónde está el resto? Hola. Yo creo que se prender su cámara y ya salen todos, ¿no? A ver, van 16 personas que están llenando horas. Ahora sí hay 16 personas que están llenando la encuesta y 23, ya vamos por 23. Falta la mitad casi, ¿no? ¿Dónde está el resto de la mitad? Si no participan, eso quiere decir que solo se conectan para chamear. A ver, voy a hacer una lista recorrida de asistencia a todos los que están aquí. A propósito, mi encuesta es anónima, así que no tengan miedo, pero igual tienen que llenarla. Solo van 30 personas llenando, 31, 32 ahora. Hay como 12 personas que están volando por ahí que dónde estarán. Ok. Está muy buena la respuesta. Voy a esperar que termine, les voy a dar unos dos segunditos más. 38 personas están ya llenando la encuesta, me faltan 5 más. ¿Dónde están esos 5 que no llenan la encuesta? A ver. ¿Voy a saber mío? No envía, creo que es mi internet. Voy a bloquear a esa persona que no sé quién será, Forteza Saldaña, creo que es. No les voy a permitir que agarren el micrófono. Levanten la mano por favor, siempre. Trastorno de personalidad límite, creo que se llama eso. Adelante, Jennifer Forteza. dice, a mí no me da el Wi-Fi, por eso no respondo. ¿En serio? De verdad, no sé por qué se me salió y ya no puedo ver la encuesta de nuevo. A ver, ahora, fíjese ahora. Iván, ¿me puede ayudar usted la puede ver la encuesta? No, no la veo. No, no le dicen otra vez, no me aparece. No le creo, yo sí la veo y quedó en, y no le he dado a finalizar, voy a empezar de nuevo. Debería salirle ahora, ¿no? No, no salió, bueno, a mí no me sale tal vez, porque ya la hice, ¿no? Ah, ya la hice, ok, claro, si la hizo, quizás Jennifer no se preocupe, si tiene ese problema es tal vez la conexión de su internet, ¿no? Gracias Jennifer por avisar, si quiere puede bajar la mano ahora sí. Bien, me voy a quedar ahí con los 39 participantes que ya respondieron, y Giselle, creo que también Giselle está mal su conexión, ¿no? Lisen, Lisen, buenas tardes, buenas tardes a todos. Una consulta, yo ya llené el mismo día que envió el link, pero no sé si le llegó, porque me sigue apareciendo como que puedo llenarla nuevamente. No, no Giselle, Lino, en realidad la encuesta es una encuesta de votación aquí en Zoom que estoy haciendo, no sé si la vio, ¿usted ya llenó la encuesta? Sí, sí. Ah, entonces no, es esta, es esta la encuesta, la otra no era ninguna encuesta, era un sondeo para la actividad de presencialidad, ¿ya? Ah, ya, ya, ok, Lisen, muchas gracias. Gracias, Giselle, bien, me voy a quedar hasta aquí, voy a cerrar, voy a, 41 personas han participado, así que me parece bien, Giselle, si quiere, puede bajar su mano igual, ahora sí, les voy a compartir, y necesito saber si Iván y la compañera Forteza puede verla, estoy compartiendo los resultados, ahí ustedes pueden ver, Iván, necesito saber si está ahí, se ven, se ven los resultados muy bien, ahí pueden ver, por ejemplo, que yo les pregunto, ¿has realizado alguna vez un estudio caso clínico? El 24% solamente dice que sí, eso que quiere decir, que aquí tenemos hartísimo trabajo Iván, casi más del 80% no saben hacer un estudio clínico, entonces, esa es la competencia que vamos a hacer en este semestre, ¿para qué ellos necesitan esta encuesta? justamente para saber si saben o no saben, como veo que no saben, esa va a ser el gran trabajo del auxiliar, por favor, anotado Iván ahí, como está quedando grabado, luego les pregunto, les pregunto, de las teorías de personalidad, ¿cuál es la que mejor maneja usted? Y aquí me dice, a ver, que el 17% maneja más psicoanálisis, la psicodinámica, el 10% enfocada en el sujeto, que es la humanista, el 27% la teoría de los rasgos, el 24% el conductismo y el 17% la cognitiva, luego las otras son muy esporádicas, el 2% la sociocognitiva, el 2% la fenomenológica, creo que en este grupo ha ganado la teoría de los rasgos, entonces creo que ahí la vamos a poder ver, ¿ya? Y por último, al final les pregunto, en cuanto a metodología, ¿qué maneja mejor? ¿investigación o proyecto? Entonces, casi el 73% maneja más investigación, ya más que proyecto, entonces se maneja mejor con la investigación. En ese sentido, no me deja tan alarmado este enfoque, que es el tema de la investigación, porque justamente eso es lo que deben hacer, ¿ya? Me quedo también un poco con la tarea de que tenemos que centrarnos más a desarrollar el estudio de casos clínicos, ¿ya? se los voy a mostrar ahora, vamos a entrar a la plataforma, ¿ya? Entonces, les quiero presentar el libro básico que nosotros vamos a utilizar y que justamente habla de todos estos enfoques, ¿ya? para que nosotros podamos desarrollar. como verán, hoy día necesitaba presentarle todo esto para que todos podamos estar al tanto. Entonces, cuando lo descarguen el libro, lo van a poder encontrar ahí y el libro está organizado en base a las mismas preguntas que yo le hacía, ¿no? Sí, la teoría de la personalidad puede ser investigada, ¿no? Entonces, sí se puede investigar y se puede hacer a través de los distintos enfoques, Estas son las enfoques que están plasmados aquí en el libro y yo espero que ustedes puedan agarrarse de algún enfoque, ¿ya? Como ustedes pueden ver, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 15, que es donde nosotros vamos a hacer el primer parcial, ¿ya? Todas estas teorías, supuestamente, ustedes ya las han conocido a lo largo de esta formación. Aquí quiero que alguien pueda levantarme la mano. Como veo que sí, ya las manejan en la encuesta, me dijeron que sí. Hay algunas que tienen más apego, ¿no? Si se puede decir, por ejemplo, o la teoría del psicoanálisis o la cognitiva, ¿no? Dentro de estas teorías, yo espero que ustedes me ayuden a identificar algún modo de las teorías para desarrollar el estudio de caso clínico, ¿ya? Eso es lo que vamos a necesitar, que ustedes se agarren una teoría para hacer el análisis del caso clínico y para hacer todo lo que vamos a desarrollar en este semana, ¿sí? Hasta aquí me queda clara todo lo que va a hacer la materia en resumen que se la acabo de dar ahora. Fue muy rápido o muy lento, cuéntenme. Sé que estamos retrasados, así que por eso le estoy dando este punto. ¿Queda claro? ¿Ninguna mano levantada hasta ahora? Bien. Entonces, yo necesito preguntarles ahora a todos, dejo de compartir qué posibilidades hay de que mañana nos podamos juntar presencialmente en el horario de nuestra clase, ¿no? Cuénteme, todos están vacunados, todos tienen su... Voy a compartirle el enlace que les pasa al grupo, pues, ¿no? Sobre lo que decía la compañera hace ratito, ¿no? ¿Dónde está? El Google Drive, aquí está. Sí, vamos a ver. Se lo voy a compartir en pantalla. Aquí me dicen... Vamos a ver cuántos me dicen. Bueno, de las 300 personas que respondieron, vamos a ver cuántos son de Perso. Ok, está cagando mi internet que está lentando. Mientras tanto, todos pueden participar. Entonces, mañana no tengo ningún lío, no he escuchado ninguna opinión. Bueno, aquí dice personalidad, es el ILA-U, es el que tiene más del 20%, y dice que el 98, ¿cómo por ciento sí está de acuerdo en aplicar el protocolo autocuidado? ¿Cuéntanos la vacuna de COVID? Sí, el 91%. ¿Y en caso afirmativo cuáles dosis tienen la Johnson, Pfizer, dos dosis, etcétera? Muy bien, también vacunado. También les pregunto, ¿en caso de contar con clases presenciales, usted puede contar con alcohol, barbijo, distancia física, todas las anteriores? ¿El 88% dice que sí? ¿Ya? En caso de contar con síntomas, ¿ustedes tienen seguro? ¿El 35% dice que sí, el 64% dice que no? ¡Wow! ¿No tienen el seguro médico alguno, el seguro universitario? Deberían pensar en tenerlo, ¿no? Es muy importante en estos tiempos de COVID tener un seguro, ¿no? Antes de actualmente fue contagio del COVID, el según, aquí dice que el 48% ya tuvo COVID, el 51% no. Bueno, ese 51% le encargo que tenga seguro médico, ¿no? Cuentamos acceso a internet, el 77% tiene Wi-Fi en casa, así que bueno, bueno, nos ha obligado a todos tener Wi-Fi en casa, ¿no? Eso, en cuanto a los comentarios, aquí era donde decía que no puede venir una persona que está en provincia, no hay problema con ella. No sé qué va a ser el otro semestre porque el otro semestre no va a dar excusa, ¿no? Pero bueno, ahora estamos en la transición de la salida del internet, así que eso. dejo de compartir. Doy por entendido que no hay conflicto, entonces para mañana nos podemos juntar en la tarde para hacer nuestra dinámica presencial. no hay ninguna mano levantada, a ver, de todos los oyentes que ahora tengo 43 personas en clases, ¿sí? Bueno, si no hay ninguna mano levantada voy a avanzar para tener nuestro primer tema avanzado, por favor. Y nos veremos mañana, entonces. Mañana nosotros tenemos nuestra clase normalmente a las 16, ¿no? A las 17 horas. ¿Me puede ayudar, por favor? Sí, a las 5 y media a 7 de la noche. 7 de la noche, 5 y media a 7 de la noche, ¿no? Sí, ¿les parece bien que mañana a las 5 y media nos juntemos en el anfiteatro del Curichi donde están en la facultad y ahí vamos a hacer la dinámica porque es aire abierto y no va a haber problemas de tener problemas de COVID, de espacio y de aire limpio, ¿no? Porque va a ser totalmente con distanciamiento, ¿no? Entonces no creo que exista conflicto, ¿sí? Mañana nos veríamos a las 17 y media y ¿qué es lo que vamos a hacer mañana? Entonces les voy a dar el adelanto aquí, ¿ya? Voy a entrar aquí primero. Dentro de lo que vamos a hacer nuestro programa analítico, ahora sí, perdón, voy a dar la mancha de acá, vamos a traer nuestro primer parcial, ¿ya? Como verán, estamos retrasados, así que tenemos que hacerlo. Bueno, el primer parcial ¿en qué va a consistir? El primer parcial va a consistir en que van a seleccionar desde el capítulo 1 hasta el capítulo 14 del libro que acabo de mostrarle de personalidad en contexto de relaciones interpersonales, cultura y desarrollo a través del tiempo y teoría de la personalidad, o sea, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 14 no quiere decir que todos van a leer el mismo libro, sino lo que yo les pido ahora es que vayan armando los grupos y por eso le pedí a Iván que él nos acompañe y mañana tal vez en presencial nos va a ayudar mucho mejor a armar los grupos para que así lo podamos tener listo. La idea es que todos armen sus grupos y puedan ir armando el banco de preguntas para el 9 de mayo que tenemos que tener listo. ¿Cómo es que armamos el banco de preguntas? Ya, la sugerencia es que puedan coordinar con el auxiliar como les decía y ir seleccionando el capítulo que ustedes quieren indagar o sea, desarrollar las preguntas. Tienen que hacer dos preguntas y dos respuestas para el respectivo banco de preguntas. Creo que en este caso lo que yo les recomiendo es que las preguntas puedan ser o abiertas, cerradas, de llenar con preguntas múltiples o con dibujos dependiendo de lo que ustedes quieran. Se les recuerda que para esta actividad solamente los líderes suban aquí el banco de preguntas. Aquí ustedes van a entrar y van a ir subiendo el banco de preguntas. Entonces, perdón, son cuatro preguntas no son dos estoy confundiendo con otra materia y la idea es que cada uno de los grupos puede ir armando cuatro preguntas con sus respectivas respuestas de cada uno de los capítulos seleccionados. ¿Qué es lo que van a hacer? Yo lo que les recomiendo es que con Iván puedan ir coordinando para que no haya duplicidad de los capítulos. Para que ustedes puedan ir armándolo con el auxiliar los capítulos como bien les decía desde aquí desde el capítulo 1 hasta el capítulo 14 para que lo podamos ir viendo cada uno uno de los integrantes del grupo. Cada uno de un grupo debería tener por lo menos un enfoque de teoría. Lo que yo les pido esto es para el banco de preguntas y armar el primer parcial que no es la tarea del estudio de caso. Esto es el primer parcial. ¿Sí? Si hay dudas me paran. Si no sigo avanzando. Entonces ¿qué es lo que van a hacer? Adelante Eslenka y Daniela. Primero Eslenka ¿no? Me quedo con Eslenka primero. Hola. ¿Me escucha? Muy bien Eslenka saludo. Buenas buenas tardes Lisen. Una consultita no escuché o creo que no dijo ¿de cuántas personas van a ser los grupos? Perdón. Qué buena pregunta Eslenka me voy a quedar con usted no me cuelgue ahí voy a voy a ir a por eso es importante el foro de presentación ¿ya? Entonces vamos a entrar aquí a la miren normalmente en esta materia dice que tenemos no sé si está viendo ahí tenemos 61 personas inscritas en esta materia entonces ¿eso qué quiere decir? Que podemos hacer 12 grupos de 5 personas ¿ya? Si usted quiere más menos no tengo ningún lío pero como pueden ver supuestamente hay 60 personas inscritas entonces de menos no tengo lío de más yo creo que después de 6 como siempre digo se convierte se convierte en una chacota energía no sé entonces quizás 5 ¿le parece? ¿sí? Pero son 14 capítulos le dicen entonces podrían ser grupos de 4 para que se alcance En realidad querido Iván yo les decía al principio que para mí lo que me interesa es que elijan las personas por eso es que yo quiero que usted pueda hacer el filtro ¿no? Si hay yo sé que hay gente que no le gusta trabajar mucho en 5 hay gente que solo le gusta trabajar en 3 y a veces hasta 2 por eso Iván lo va a ver luego le estoy dejando el trabajo para que lo organice ahí los grupos ¿ya? Que estos grupos yo espero que se mantengan a lo largo del semestre ¿ya? Ya Iván verá si son 5 6 8 pero para mí el estándar sería 5 ¿le parece? ¿ya? Iván y Slenka ok listo nos quedamos ahí mande 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 este los grupos los vamos a armar nosotros o usted los va a armar no lo pueden ir armando ustedes porque yo no voy a tener tiempo aquí Iván va a subir aquí ustedes en el ¿a dónde está? las tareas de la a ver bien buena pregunta que hace Slenka las tareas del semestre aquí puse el foro de presentación aquí se me ha olvidado de poner como les dije recién he creado pero ahora mismo aquí con ustedes lo voy a crear el foro de armar grupos ¿ya? y que aquí lo va a manejar Iván ¿me parece Iván? no sé si está por ahí pero sí sí entonces me quedo con Iván ahí por favor para que esto no tarda más que 2 segundos y ahorita mismo aquí lo pongo en la carpeta ¿ya? en las tareas del semestre déjenme un segundo y aprovecho a Slenka que la tengo ahí Slenka ¿en qué semestre está ahora? ya en el sexto semestre dicen wow qué bien yo la conocí en el primero y mira ahora está en el sexto qué bien aquí voy a tomar el otro foro eso quiero hacerle acuerdo por favor todo lo que aparezca en LILA son foros eso qué quiere decir que son importantes pero no tienen nota ¿no? no sé cómo decirlo en otras palabras solamente una persona este ¿no? solo una persona debe subir ¿ya? como pueden ver ahora sí ya ahorita ya está lo acabo de crear ahí el grupo para que solo una persona pueda subir no sé dónde se me fue pero aquí foro de presentación a ver ¿dónde está mi foro? ah después aquí está entonces aquí ustedes pueden ver en pantalla que este sería mi foro para armar presentaciones no, 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 no parece que se fue para otro lado ahora sí ahora sí lo tenemos ahí entonces a este por favor les encargo todos los líderes que ustedes vayan armando lo van subiendo pienso pienso que todos se conocen en realidad yo necesito que aquí en la presentación todos desarrollen su presentación para que así los que no nos conocemos podamos ir armando grupos ya igual el auxiliar en el grupo de WhatsApp no sé si usted Iván va a crear otro grupo o se va a quedar con el grupo general sí, sí, sí hoy lo voy a crear el grupo de ayudantía exclusivo ok ahí en ese grupo les encargo entonces para que vayan generando los grupos de trabajo ¿ya? ¿les parece bien que esto lo podamos tener hasta la otra semana ya armado? y bueno mañana también lo presencial nos va a ayudar muchísimo ¿no? nos va a ayudar muchísimo a desarrollar mejor la dinámica ¿ya? eso había otra mano levantada perdón gracias Lenka ahora está aquí ¿no? había otra mano levantada que estoy con pantalla compartida estábamos en el primer parcial ¿no? entonces voy para el parcial esto es lo que tienen que hacer cada grupo va a seleccionar un capítulo del libro y nos va a hacer cuatro preguntas y cuatro respuestas para armar el banco de preguntas de lo que estamos viendo ahora ¿ya? y cuando tengamos todo el banco de preguntas lo vamos a subir aquí a la plataforma para que todos puedan estudiar eso va a ser la guía de todo lo que vamos a hacer hoy día ¿ya? ¿alguna duda más sobre esto? ya la pregunta que hacía es Lenka es que pueden ser grupos de cinco si quieren de menos no tengo ningún lío si quieren de más había que pensarlo pero lo ideal es que máximo sean cinco ya por la cantidad de estudiantes que hay en la materia inscrita ¿sí? bien si no hay duda voy a seguir avanzando entonces con las tareas ¿ya? el primer parcial entonces queda cerrado como ustedes pueden ver esto se cierra hasta el nueve de mayo entonces tenemos casi un buen tiempo prudente para el parcial ¿ya? se lo estoy dando con tiempo para que todos nos enfoquemos ahí ¿listo? me voy a entrar al otro punto que es sobre las tareas ¿ya? entonces sobre las tareas la primera tarea que está por vencerse es la que ¿qué me dice? a ver es la de presentación y la de armar grupo ¿no? la de armar grupo la acabo de crear este proyecto de video entonces esto lo tenemos planeado para el 17 de junio yo sugiero que aquí tenemos una expectativa de hacer una actividad que sea más terapéutica en realidad el docente titular de esta materia hace que los estudiantes desarrollen una actividad que es más de autoconocimiento les hace generar un un documento que se llama autobiografía ¿ya? o escribir su propio diario ¿ya? esto yo lo voy a denominar en este semestre proyecto de vida y que nosotros vamos a diseñar y participar y elaborar nuestro propio proyecto de vida ¿ya? en esa esencia vamos a generar un espacio terapéutico aquí yo lo que estaba pensando es proyectar con ustedes algunas de las acciones que ustedes en esta semana les voy a lanzar una encuesta para saber cuánto ustedes ya hicieron su proyecto de vida si lo han hecho si no lo han hecho si lo tienen elaborado si tienen acompañamiento si han realizado seguimiento a su proyecto de vida y si no lo han hecho vamos a hacer el diseño para los que ya lo han hecho vamos a participar y para los que ya terminaron vamos a elaborar uno nuevo ¿ya? esto lo vamos a dejar máximo déjenme hasta esta semana para que yo les suba aquí los contenidos como esta es una actividad individual aquí ustedes pueden ver que no está en lila es personal entonces esto lo vamos a subir cada uno y vamos a tener una actividad presencial que es donde vamos a tener que o ir a algún lugar o viajar a algún lugar eso lo vamos a ver yo no quiero que en la medida de lo posible tengan gasto así que déjenme coordinar esta actividad con el auxilio que estas recién ayer las armé ¿ya? esa es la primera y la segunda esta sí aquí sí necesito que ustedes vayan viendo entre el 12 de mayo y el 30 de mayo que es cuando cierra la actividad ustedes puedan ir seleccionando una de las teorías del libro que nosotros acabo de darle que ya supuestamente ya han dado el parcial ustedes puedan seleccionar una de las teorías para hacer el enfoque del análisis de esta película ¿ya? ¿cómo es que tienen que hacer el análisis? el análisis se tiene que centrar netamente por ejemplo si voy a dar el enfoque psicoanalista voy a agarrar desde la mirada psicodinámica ¿cómo es que veo a la familia de lo que proyecta esta película? estas películas se centran más en los procesos familiares pero no se olviden que en los procesos familiares hay todos todos venimos de una familia entonces todos tenemos como vemos aquí gente muy excesiva muy controladora muy posesiva muy dinámica muy suave muy amigable todo lo que vemos aquí eso pasa en toda nuestra familia lo que a mí me encantaría es que en este tema de personalidad ustedes puedan agarrar un enfoque de una corriente psicológica para hacer el análisis ¿ya? ¿qué es lo que va a hacer el grupo? porque esto va a ser una tarea grupal yo les pido que el grupo desarrolle una elija una corriente para hacer el análisis el formato del informe se los voy a dar ahora está en el anexo en el anexo de el documento que ahorita lo vamos a ver pero quiero que entiendan la consigna lo que tienen que hacer es un análisis ¿ya? el análisis de un informe no más de 10 páginas no más de 10 páginas de la teoría que ustedes hubiesen seleccionado y el análisis de esta película que ustedes le traen no se olviden que esta película es no vinga recién este año ganó el Oscar y los psicólogos del mundo están locos porque en realidad yo ya la vi y está buenaza está muy buena para hacer el análisis yo espero que los grupos que se armen empiecen a ya mirarla ¿no? porque yo no les digo mirenla ahorita pero obviamente tienen hasta el 9 perdón hasta el 12 de mayo para ir realizando los análisis ¿ya? tienen tiempo para ir armando los trabajos grupales ¿sí? estas serían todas las tareas y hasta aquí me voy a centrar hoy día ¿ya? ¿alguna duda hasta acá? perdón creo que hasta aquí ya me quedo clarísimo y clarísima ¿no? o sí muy bien me voy a quedar con el compañero José ¿no? José Maldonado adelante José buenas tardes una pregunta ¿el libro habría de alguna forma de conseguirlo en físico o tiene que ser virtual? hay en físico pero le va a costar carito ¿no? yo sé que esta editorial es un poco caro pero para mí yo le recomiendo que se lo descargue virtual ¿no? porque es esta aquí se la voy a mostrar en pantalla ¿no? manual moderno ¿no? entonces para mí es un poco carito ¿no? que ustedes lo puedan conseguir yo prefiero que lo descarguen digitalmente ¿no? aparte la versión que yo le estoy poniendo acá es un poco de la versión más antigua ya es la versión 2007 entonces hay una versión mucho más moderna que es la Z edición tiene los mismos pasos solamente que viene la ilustración a colores y tiene un costo mucho más elevado prefiero que lo tengan digital ahora versión impresa como quiere usted averigua y se lo paso ahí al grupo de WhatsApp ¿ya? si es que hay algún lugar donde ustedes puedan fotocopiar ¿ya? ¿te parece José Álvaro? muchas gracias Alessa gracias Alessa ok bien entonces si no hay dudas sobre lo que acabo de dar todas las consignas quiero compartir con ustedes los resultados de nuestra encuesta que no sé si lo ven ¿no? entonces ¿en qué qué es un estudio un caso clínico? ¿qué es un caso clínico? alguien de los 24% de las 10 personas que ya han hecho un estudio de caso clínico me puede decir ¿cómo creen que sería un estudio de caso clínico? ¿alguna vez han pensado más o menos? nada voy a compartir mi pantalla aquí bien ¿qué es lo que nos vamos a centrar en este semestre? justamente nos vamos a centrar como dice la teoría de la personalidad ¿no? en ¿qué elementos son los que nosotros podemos observar cotidianamente? ¿ya? dentro de estas teorías sistemáticas podemos ver que ¿qué es la personalidad? ya llevaron todos personalidad 1 entonces yo voy a preguntar al azar no sé si alguien me quiere ayudar a decir ¿qué es personalidad? por ejemplo ¿podemos empezar ayudándome a definir qué es personalidad hasta ahora? ¿quién me puede ayudar? a ver aquí en mi pantalla me sale Daniela Manrique Velasco ¿está ahí Daniela? ¿qué piensa que es personalidad Daniela? Buenas tardes licenciado hola bueno la persona bueno respondiendo a su pregunta es lo que se refiere a los rasgos que tiene la persona ¿no? lo que lo identifica y diferencia de los demás muy bien me encanta vino preparadísima Daniela ¿no? fantástico y ahí Daniela dice es algo que nos identifica ¿no? por ejemplo dentro de las diferentes teorías que nosotros hemos visto en personalidad 1 no sé si escucharon la parábola de la máscara pero es la típica que se usa en personalidad entonces personalidad es algo que te identifica dice Daniela y te hace único sin embargo les voy a hacer una pregunta ¿ustedes creen que nosotros podemos tener distintas personalidades en distintos escenarios? ¿qué piensan? como la tengo aquí Daniela Daniela ¿qué opina usted? ¿usted cree que podemos tener distintas personalidades en distintos escenarios? una respuesta personal dependiendo del ambiente en el que esté hay diferentes comportamientos rasgos que se desviertan más en unos lugares que en otros por ejemplo en un funeral va a estar un poco más sereno más serio y sin embargo si va a una obra de teatro donde va a estar riendo y este es diferente diferente al ambiente pero en sí la personalidad si es que tiene diferentes también podría ser un trastorno de personalidades múltiples así que sería un poquito contraste a eso pero a ciertos rasgos de la personalidad en el cómo se comporte en ciertos ambientes es distinto creo yo muy bien muchas gracias Daniela está buenísima su respuesta en ese sentido igual me quedo con la misma respuesta de Daniela cada personalidad va a tener una respuesta distinta a distintos contextos que nosotros tengamos la paradoja de la máscara es real pues o sea nosotros tenemos una máscara y esta máscara nos la vamos a poner de acuerdo a los contextos que tengamos la personalidad es un complejo constructo gigantesco que tenemos los seres humanos y la tenemos de que nacemos hasta que morimos este constructo de la personalidad es altamente complejo en el cual hasta hoy en día diversas teorías no pueden darle a cabalidad a una respuesta única sin embargo esto de la de la construcción de la personalidad es tan interesante que las teorías justamente nos demuestran que cuando nosotros respondemos ante ciertas situaciones o contextos vamos a desarrollar un tipo de conducta bien lo decía ahí la compañera Daniela vamos a responder de acuerdo a las situaciones por ejemplo mucha gente siempre piensa que las personas podemos ser muy incoherentes con nuestros discursos pero la personalidad es así totalmente dinámica no hay una personalidad estática obvio que ahí viene lo que decía también la compañera el tema de los rasgos de personalidad y estos rasgos de personalidad van a generar ciertos elementos que ya van a ser llevados al análisis cuando veamos en el análisis por ejemplo del DSM-5 el DSM-5 plantea que algunos de estos rasgos cuando son persistentes y coherentes durante un determinado tiempo ya vamos a denominarlo como trastornos de personalidad obvio que los trastornos no significa que la persona está patologizada sino que simplemente son trastornos en esa esencia los trastornos eso es lo que yo necesito ahora que en este semestre ustedes me ayuden a analizar qué tipo de trastornos vamos a ver y es aquí donde yo les digo que me gustaría que para mañana cuando ya estén semi-almados los grupos vayan pensando cuáles de los trastornos ustedes les gustaría hacer su estudio de análisis clínico entonces para hacer el estudio del análisis clínico necesitamos varias cosas primera cosa que vamos a necesitar lo voy a compartir en pantalla para hacer nuestro estudio de caso ¿qué vamos a necesitar para hacer nuestro estudio de caso? para hacer nuestro estudio de caso vamos a necesitar entonces que este trabajo final contenga primero contenga el enfoque de la teoría de la cual ustedes piensan analizar y aquí no necesariamente si usted no la investigó en el examen o en la tarea no se preocupe si usted la quiere usar la teoría ha sido dinámica y no la usó en su trabajo puede hacerlo para el trabajo final porque en el trabajo final necesito que tenga un enfoque de una teoría y que a ese enfoque de la teoría si o si usted me va a decir cuáles de los criterios del DCM5 usted va a desarrollar ¿por qué necesito que haga esto? porque en realidad el estudio de caso clínico es eso o sea es netamente una investigación a nivel teórica pero que cada uno de los casos lo vamos a ir desarrollando a lo largo de este semestre aquí me quiero terminar que justamente yo les dejo la tarea para mañana yo espero que mañana ustedes ya vayan pensando y me digan estos son los grupos que vamos a armar en base a este enfoque teórico y vamos a agarrar este trastorno de personalidad para hacer nuestro estudio de caso entonces para mañana esas dos cosas puntuales el enfoque teórico y el trastorno de personalidad que ustedes piensan desarrollar yo creo que a estas alturas del partido no sé les pregunto también si todos tienen su DCM5 si no lo tienen aquí yo les muestro que se los puse en la carpeta pedagógica y doy por o sea es lenguaje universal digamos en la carrera de psicología doy por entendido que todo el mundo lo debe tener para mí igual bueno pero igual si no ahí está cargando ustedes lo pueden ver yo espero que mañana elijan esas dos corrientes tanto del DCM5 como del el enfoque el enfoque teórico ¿de dónde lo van a sacar? del libro el trastorno obviamente lo van a encontrar en el manual DCM5 y mañana necesito que por lo menos ya estén avanzados su grupo ¿sí? ¿les parece? sé que lo he soqueteado con mucha tarea pero van a disculpar entramos retrasados no es culpa mía porque si empecé mi semestre yo con todas mis otras materias empecé puntuales pero creo que todos saben los conflictos que hubieron entonces hubieron desinformaciones así que bueno a lo hecho pecho como les decía no sé si hasta acá queda alguna duda para el si se dan cuenta ya estamos empezando como el cangrejo de atrás para adelante estamos empezando justamente por el estudio de caso que es justo lo que yo necesito que es la competencia en la cual quiero que todo se desarrolle ¿ya? aquí está para mañana entonces ver no le digo que se lo memoricen solamente vean nada más vamos a agarrar el enfoque dinámico y vamos a hacer el estudio de trastorno de personalidad límite ¿ya? eso es lo que necesito para mañana y luego que ahí en los grupos lo vamos a ir desarrollando ese enfoque que ustedes están solicitando en este trabajo ¿les queda? si les queda necesito aquí ir cortando entonces necesito que por lo menos me den un dedo hacia arriba si les quedó si no levanten la mano si tienen dudas pregunta a ver ok Hurtado ¿usted tiene una pregunta Daniela? o es que puso sí adelante bueno quería preguntar si el DSM-5 TR va a ser como una parte analizada de ahí ¿no es que hay una actualización del DSM-5? sí el TR justo ese que dice son los casos clínicos abreviados ¿ya? si quieren yo no más bien o sea por mí mucho mejor porque eso es justamente lo que tenemos en esta materia pero para mí sería irme con el más sencillo ¿cuál es el más sencillo? el que está en nuestra plataforma que es el DSM-5 general ¿ya? pero el TR abreviado ya para cuando los clínicos lo manejan a la perfección ¿no? yo les sugiero que tal vez mejor quédense con el que está acá si lo quieren y lo tienen maravilla porque en PDF creo que no hay si alguien lo tiene me avisa más bien lo podemos colgar aquí ¿ya? y nos podemos quedar el abreviado es mucho más complejo ¿ya? sin embargo me voy a dar un ejemplo aquí miren aprovechando a Daniela que nos preguntó miren ustedes en el DSM-5 normal vamos a ir a cualquier trastorno ¿ya? por ejemplo este ahorita que cargue denme un segundito en todo el DSM-5 le va a dar desde las características diagnósticas ¿ya? ahí vamos a empezar con el trastorno las características la prevalencia el desarrollo o sea lo que yo quiero entender es que cuando ustedes agarran cualquiera de los trastornos de personalidad ya está investigado todo no hay necesidad que lo investiguen no sé si me dejo entender es solamente que lo lean y lo apliquen ¿no? eso es lo que quiero que entiendan ¿no? y a esta investigación que ustedes van a hacer le van a acoplar el enfoque ¿no? a este mismo trastorno le puedo hacer el enfoque cognitivo le puedo hacer el enfoque dinámico o le puedo hacer el enfoque centrado a la persona ¿no? eso es lo que necesito que hagan ¿no? ¿por qué les digo que agarren este Daniela? porque este está completo en cambio en el abreviado no le va a aparecer todas estas situaciones de comorbilidad de prevalencia de situaciones estadísticas que aquí si ustedes las van a poder ver ¿ya? todos los diagnósticos tienen la misma metodología ¿ok? ¿le queda Daniela? sí, sí gracias perfecto bien no sé si hay alguien más aparte de Daniela con la mano levantada si no nos veríamos mañana a ver Daniela la otra Daniela Manrique tiene la mano levantada adelante Daniela buenas tardes licenciado tengo una pregunta hace unos días nos envió en el grupo de la materia el protocolo de bioseguridad y compromiso de autocuidado y dijo que cuando volvamos a presencial entonces eso quiere decir que mañana tenemos que llevarlo ese documento ya sea impreso o digital buena pregunta Daniela este con mis otras materias algunos porque yo sé que algunos no tienen impresora lo único que ahorita le voy a pedir a Iván que se las envíe la imagen y ustedes ahí respondan sobre la imagen y digan yo Daniela Manrique me comprometo a tener el protocolo de autocuidado buena pregunta bien que pregunta en realidad no es un protocolo que yo les obligo a vacunarse porque fue una mamá de uno de mis estudiantes primer semestre me dijo yo soy antivacuna y no quiero que mi hija se vacune muy bien yo no estoy en contra ni a favor entonces lo que sí quiero es que cada uno es responsable de cuidar su propia salud eso sí ya entonces si está vacunado mejor si no está vacunado no hay problema pero cuide su propia salud lleve su alcohol lleve su barbijo estemos con distancia y bueno si hay corteja o corteja o amantes este ahí en clase no sé en los picos en otros lados sí no ahí no eso básicamente entonces Daniela sí si lo tiene impreso si tiene impresora lo lleva impreso si no tiene impresora en la imagen en el mismo grupo ustedes van a ir respondiendo y decir yo me comprometo porque la idea es que se comprometa a tener el autocuidado ¿ya? gracias a propósito voy a aprovechar la pregunta de Daniela para mostrárselo el protocolo que está aquí ahí se lo muestro para que lo puedan ver entonces ahí lo pueden ver ahora en pantalla esto dice nuestro protocolo ¿ya? ¿ya? en realidad lo único que dice el protocolo de bioseguridad y compromiso de autocuidado es que las personas asisten a clase de acuerdo al afuero ¿ya? esto normalmente deberíamos estar 60 personas mañana pero como el afuero es amplio vamos a estar en el ¿cómo se llama Iván? esto te vamos a dar el del curichi ahí en el escenario en el anfiteatro ¿no? en el anfiteatro exacto entonces ahí no creo que exista tanto conflicto porque no vamos a estar encerrados vamos a estar en espacio abierto súper abierto eso sería lo otro que le encargo que provean alcohol que lleven su barrijo ¿ya? les encargo de que por favor si alguien está con síntomas por ejemplo lo que dijo Iván y cree que es gripe él siempre tiene que estar con barrijo en el caso mío que yo también estoy con gripe debo estar con barrijo ¿ya? las personas que crean que están con síntomas hay cinco síntomas comunes para el COVID ¿ya? no se olviden dolor de cabeza fiebre estornudo malestar y diarrea si hay esos síntomas yo les encargo que no vayan ¿ya? si es gripe otros son los síntomas ¿no? hoy me lo explicaron muy bien solamente o es ardor de garganta o malestar ¿no? pero si están los cinco juntos ya es COVID si hay uno de los de los dos o tres puede ser un refri o una gripe yo les encargo estos son los protocolos aquí dice yo me comprometo nombre carnetidad y la firma y la fecha como sé que algunos no tienen impresora no hay ningún problema mandan estos datos por el grupo de whatsapp y ya se supone que están asumiendo su responsabilidad mañana el auxiliar va a estar controlando de que todos tengan su declaración de protocolo de bioseguridad o por escrita o digitalmente ¿ya? eso no sé si hay alguna duda más Iván la asistencia igual dicen hay que en cuanto asistan que si o si firmen ¿no? ya ok muy bien eso se encarga del auxiliar así que lo dejo con el auxiliar eso bien no sé si hay alguna duda más para cerrar me voy a quedar hasta acá entonces para mañana piensen estos dos temas el enfoque teórico y cuál es el trastorno que ustedes piensan desarrollar que esto ustedes lo van a encontrar ¿dónde? esto lo van a ver aquí en su DSM 5 por favor ¿ya? esto básicamente entonces me quiero quedar hasta aquí para dejarles que tengan buena semana ha sido un gusto saludarles conocerles así que nos estaremos viendo prontito mañana rico saludarles se cuidan entonces que tengan